El peruano Julius Ortega anunció que hoy revelaría si era hijo o no de Juan Gabriel, como confirmó el año pasado. En realidad, la conferencia fue para indicar que había dado el primer paso, que consiste en realizarse un examen de patrón genético. El material será enviado a Estados Unidos para compararse con el patrón de Claudia Gabriela Aguilera, hija del cantante mexicano. En 10 días tendrán los resultados, los que cuentan con un 80% de precisión. El joven aseguró no estar interesado en una probable herencia, sino en conocer su identidad. Ya estoy perdiendo a mi familia. Yo logré mi objetivo profesional, ahora es la identidad. Es importante saber de dónde vienes, indicó en conferencia de prensa desde Trujillo. A partir de sus declaraciones sobre ser el hijo del divo mexicano, ha hecho amistad con cercanos al cantante. En septiembre, viajará a México para encontrarse con Claudia Gabriel y visitar la tumba del divo de Juárez. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!